Hexatlón México. Quinta temporada. Guardianes contra Conquistadores. En el capítulo 56. Los rojos, tuvieron su consecuencia por haber perdido más batallas en la semana anterior. Fue alguien vestido de soldado, y con una máscara, a despertarlos con gritos, ordenándoles a que hagan ejercicios, y los humilló. Después, tuvieron la competencia, por la fortaleza, en el circuito de fuerza. Pues será la única batalla por la fortaleza de la semana, porque pondrán toda la semana duelos contra leyendas. El tiro final, fue de derribar dos pinos, que estaban en una mesa, tenían que lanzar la pelota y que rodara, para que los pinos caigan en el lugar. Pues a la nueva roja, se le dificultó mucho el circuito. Batalló mucho para rodar, y empujar la estructura, le ganaron antes que pudiera terminar el circuito. Por eso, rompió en llanto. Por la impotencia de no poder aportar a su equipo. Se vio que el equipo la apoyó. Pero sorpresivamente, los rojos lograron ganar la fortaleza. El Yousef, se puso a hablar de los rojos, dijo que siente que les hace falta cobijar más a la nueva. Cree que se podría adaptar más rápido si estuviera con los azules. Pero es muy fácil criticar, cuando ni está en su equipo, además, por más que la cobijen, no va a adquirir la experiencia de un momento a otro. Pero Maki, se lanzó a insultar a los rojos, dijo que su perfil es ser sangrón. Pues esto si es un insulto, y así se queja, y exige respeto, cuando por la espalda insulta a los rojos, y habla pestes. Esto ya es una actitud reprobable que está teniendo Maki. Incita al público a insultar, poniendo pésimo ejemplo. Pues lo peor es que les da una idea muy equivocada de la realidad. Ya que no se ha visto que los rojos, sean como el insulto que les dijo Maki. Según ella, los azules saben darle la bienvenida a la gente. Pues habló como si estuviera en los rojos, para ver cómo le dieron la bienvenida, cuando no es así. Se ha visto que los rojos la han tratado bien, y la han apoyado. Así que Maki es puro despotricar, arremeter, y hablar pestes. Después, tuvieron la competencia contra las leyendas, que ya se habían dado a conocer. La más rescatable, es Evelyn, pues tiene un buen balance tanto en rendimiento, como en comportamiento, y actitud en exatlón. Pues en lugar de exatlón, parece que se convirtió en Survivor México, con los colores. En el video anterior, hicimos la sugerencia que hagan el duelo, que los atletas de esta temporada, se enfrenten a un equipo de Survivor México, con el Warrior. Pues volviendo al capítulo. El tiro final, fue de derribar cubos lanzando empanadas. Pero tenían que derribarlos en el orden numerado, y además estaban intercalados. Podían ayudar a su rival derribando sus cubos. Pues Maki le pegó a Dugan con la empanada, porque ella fue a cubrir el cubo, con tal que Maki se espere, y así poder ganar. Pero también Maki perdió la cabeza, pues al parecer, como Dugan cubrió su cubo para que no tirara, hizo enojar a Maki, y por eso le lanzó la empanada. Esto hizo desconcentrar a Maki, y así Dugan le pudo ganar. Pues se vio a Maki molesta después de perder el punto. También Valeri le pegó a Paulina con la empanada, pero Paulina no se quejó. Pues la batalla, estuvo más interesante de lo que creímos. Estuvo reñida la competencia. No fue marcador amplio. Aquí lo que hizo la diferencia, fue que aunque Maki es la de menos puntaje de azules, pudo dar su punto. Pero la que sorprendió fue Paulina. Impactante, le pudo ganar a la tricampeona a Maki. Se echó el equipo al hombro. Impresionante. Un golpe al ego de Maki, le bajaron sus humitos. Con esto, ganó el equipo de la nueva generación de la quinta temporada. Aunque tienen cinco leyendas también. En el avance del siguiente capítulo, compiten en el circuito de las tuberías. Es el juego de los enigmas. El tiro final, es de derribar tótemes lanzando estafetas, y ensartar aros. Luego, Dugan dice que Maki es su amiga, y que fue triste que la volteó a ver con cara de qué te pasa. Y se ve que Maki dice que estaba desenfocada totalmente. Luego, ponen el tema del día de muertos, y otra vez Marisol se conmueve, y llora por su abuela que falleció. Ahora se enfrentan en el circuito de Hexatlón City. El tiro final, es de derribar balones tipo fútbol americano, lanzando aros. Veamos qué pasa. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal.